Puedes ver el mar Puedes ver el mar Puedes, puedes, puedes ver el mar Puedes ver la luz, puedes más Puedes ver el mar 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 ¡Gracias! Música En tus manos Música Y tus cuantos saltes de felicidad Yo te olvidaré al final Porque a mí no te olvidar Y eso se hace Te olvidaré al final Música 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 Música